Wey, que tal malditos vagabundos de internet, aquí de nuevo su maldito dios colosal en un nuevo pinche video para este maldito canal, claro que si Y bueno, esta vez me llego una informacion que tenia que ver con los juegos de game football de lo que seria el mes siguiente, osea el mes de abril Y como a muchos les interesa el tema, puedes decidir y subirlo, no? Asi que empecemos con esta wea, yeah! Bueno, antes de seguir con la informacion les quiero decir que no es como tal lo que serian los titulos de los juegos, o algo parecido, las fechas exactas No, no es basicamente esa informacion, pero es una informacion demasiado llamativa, que ya nos puede dar lo que seria unas pistas para averiguar lo que seria los juegos, o darnos una idea La informacion es que microsoft o xbox como quieran decirle es practicamente la misma empresa, pues publico un tweet en el que decia Xbox ha confirmado que los usuarios de gold de xbox one y xbox 360 recibiran titulos blockbuster Es un termino que no habiamos escuchado anteriormente en xbox 360, como que blockbuster era una tienda que rentaba juegos, no, ahora es algo, un termino que agregue xbox 360 Y se debe a que frecuentemente los usuarios de playstation plus y xbox gold no quedaban conformes con los juegos que mes a mes regalaba sony y microsoft Los titulos ofrecidos para las consolas xbox durante el mes de marzo, han tenido un buen nivel, se acuerdan que les dije que era Lords of the Fallen, Borderlands o Sherlock Holmes and Crimes and Punishment, son algunos de ellos Pero por lo visto son grandes titulos, no son asi tan feos como de empresas no tan conocidas Son juegos pasables, si asi se le podria decir, estan en una buena categoria Y esta categoria la han denominado, le han puesto el termino de blockbuster Pero bueno, todavia no conocemos ninguno de los nombres que compondran esta lista Pero microsoft ha conseguido que estemos muy interesados en saberlo Es por ello que estaremos al tanto de informarte Pues cuando anuncias y filtras la informacion, ya saben lo encontraran en este canal Para que ustedes vean todos los juegos de games with gold Y bueno, pues cual es mi opinion de esta informacion Es real porque hay un tweet, osea, no es informacion que me saque de la manga Pues entonces, se preguntaran, cuales juegos estan al nivel de estos juegos Si nos pasamos en xbox 360, Borderlands no es cualquier juego No es un juego feo, no es un juego tampoco muy pro, pero esta como en el standard, no? Entonces Borderlands, como yo diria que van a regalar Pues a mi se me vino a la cabeza luego, luego, Gears of War 2 Gears of War 2 es una joya de juego Pero ya tiene un tiempo, mas o menos por la fecha de Borderlands Según yo tengo entendido, no? Entonces pues, llegaria yo a deducir que es Gears of War 2 Por que? Porque es el unico que no ha regalado de la saga de Gears of War Ya regalaron Gears of War 1 Gears of War 3, Gears of War Judgement Solo les faltaria el Gears of War 2 Entonces ese fue el que, según yo, yo deduje, no? También, el otro que deduje yo, seria lo que vendria siendo el Halo 4 No, la verdad lo dudo, pero igual, es el unico que falta de la saga Ya regalaron varios Halos Y creo que el que falta, es el Halo 4 Y fue lo que se me ocurrio tambien Pero, la verdad estoy loco Me gustaria que aqui en los comentarios Tu me dijeras No, que, pues, yo pienso que Que van a regalar tal juego Tu opinión, mas que nada Estaria muy bien, no? Que me digas tu opinión Para ir haciendo mis deducciones No se, para ver tu opinión Mas que nada, no? Y antes de irme del video Les quiero mandar algunos saludos A varios suscriptores Que me lo han estado pidiendo Ya, varias veces En los videos anteriores Entonces le quiero mandar un gran saludo A un amigo, Omar MG Y porque, porque Ya me lo pidio como 3 videos anteriores No se cuantos, pero se me olvido Por cuestiones, tal y tal Y no, no le terminé mandando saludos También un gran saludo Un gran saludo, compa También para el Garra Así llama, el Garra Creo que se llama así porque Tiene la foto en un perrito Es un gato Es un gato, según yo Pero la verdad no La imagen está muy chiquita Pero según yo es un gato También un gran saludo También un gran saludo para el Compa Romeo Telles También para Giglo62 También para Javiera Espinosa También para SoluxHR SoluxHR Un amigo de no se donde Pero La de la primaria También un saludo a este compa También un saludo para Iván Pineda Torres También para Gilberto Saludos Gilberto Saludos Gilberto Sosa Jaskey También un gran saludo También para Miguel Riva Y bueno Son demasiados saludos No me quiero despedir Pero En el próximo video Si quieres que te mande saludos Déjalo aquí en los comentarios Y bueno Si te gustó Dale like Compártelo con tus amigos Suscríbete Y Si te sirvió de alguna información Si te agradó el video No sé Puedes agradecer con un like Y un comentario Eso es todo Si te gustó Nos vemos en un próximo video Hasta Oye la madre piensa No entiende que yo Sueno pro Ustedes no Es que creen que el público Es loco Sego sordo y mudo Volví como pidió mi gente El fútbol Fítmaca